Frank Bautista presenta Top 10 Lugares a los que nunca debes ir a nadar. Número 10. Las playas de Mumbai, India. Mumbai, en la India, cuenta con un sinnúmero de playas. Estas playas fueron una vez magníficas, pero hoy en día no son aptas para nadar. Grandes cantidades de aguas residuales no tratadas se bombean en Mumbai y las áreas circundantes. Esto ha dejado el agua extremadamente contaminada. También las personas que viven en los barrios pobres a menudo tiran la basura y los residuos en los desagües, lo que eventualmente termina en la playa. También hay una gran cantidad de heces humanas y de animales en esta agua. A pesar de la contaminación, la gente todavía trata de nadar en estas playas. Muchos se quejan de erupciones cutáneas después de nadar y otros se enferman. Número 9. Playa Nueva Esmirna. Condado de Volusia, Florida. Este es un gran lugar para practicar el surf si te apetece nadar con tiburones. Aquí el agua está sobrepoblada de peces, que por consecuencia atrae a los tiburones. Según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, esta es la capital de los ataques de tiburones en todo el mundo. Según los científicos que han estudiado la playa, si vas a nadar en estas aguas, estarás en todo momento a 10 pies de un tiburón. El tiburón más comúnmente encontrado en esta zona es el tiburón toro, que tiende a ser extremadamente agresivo. En 2008, más de un tercio de todos los ataques de tiburones en el mundo se produjeron en estas aguas. Número 8. El Arroyo Burbujeante, Chicago. El Arroyo Burbujeante, o Bubbly Creek, es el nombre de la bifurcación del sur del río Chicago. Durante el siglo XX, el flujo del río fue invertido para proteger el agua potable. Esto dificultó el proceso de limpieza del agua, y hoy en día está lleno de cadáveres de animales en descomposición. Y para colmo de males, las plantas empaquetadoras de carne de la cercanía botan sus residuos, incluyendo la sangre, orina y estiércol en el agua. Este río está tan contaminado que en la superficie del agua salen burbujas. De ahí el nombre de Bubbly Creek. Hay incluso gusanos de sangre que viven en este arroyo y se alimentan de los desechos. Gracias a nosotros los humanos, es uno de los lugares más repugnantes en el mundo. Número 7. El Agujero Sameizan. Esto no es un lugar para pescar. Sin embargo, es un lugar muy popular para los buzos extremos. Está situado cerca de Sameizan, un pueblo de pescadores de la cercanía. Es uno de los sitios más profundos para bucear en el Golfo de Tailandia. Con una caída de 280 pies, las fuertes corrientes en el agua y la gran cantidad de barcos petroleros que pasan, hacen estas aguas aún más peligrosas. Solo los más hábiles y experimentados buzos entran en este agujero. Para bucear aquí y salir de forma segura, necesitas tener equipo especializado y tener un entrenamiento de buceo formal. Incluso si tienes todas esas cosas, a lo mejor no querrás acercarte a estas aguas solo por el peligro que representan. Número 6. El río Jenisei, Rusia. Este es uno de los últimos lugares en el planeta en el que vas a querer nadar porque está contaminado radiactivamente. Hay una fábrica de plutonio cerca y han estado cayendo partículas en el río durante años. La fábrica afirma que no hay nada malo con el agua. Sí, claro. Bueno, las personas que viven río abajo de esa planta tienen las tasas más altas de cáncer de mama y leucemia. Aparte de que sus bebés nacen con defectos genéticos, tengo la sensación de que ellos probablemente tendrían algo diferente que decir sobre la calidad del agua. Número 5. Lago Horseshoe, California. El lago Horseshoe es magnífico. El único problema es que hubieron varios terremotos entre 1989 y 1990. Cuando estos terremotos se produjeron, permitieron que cantidades excesivas de dióxido de carbono subieran a la superficie, matando a todos los árboles. Mientras que el riesgo de erupciones volcánicas son mínimos, los niveles de gases en esta área son impredecibles. Puede ser seguro nadar aquí un día y el próximo día los niveles de gas podrían matarte. Hay señales de advertencia por toda la zona para advertirte de este peligro. En 1998, un hombre murió en el lago y en 2006, miembros de una patrulla de esquí se asfixiaron debido a los altos niveles de gas. Número 4. Eagle Nest Sinkhole, San Petersburgo, Florida. Este lugar ha sido nombrado el Monte Everest del Buceo. Cuando lo miras desde el suelo, parece un estanque. No es hasta que te metes en el agua que se vuelve peligroso. Había un gran sistema de cuevas submarinas con más de una milla de pasajes y habitaciones que son más grandes que campos de fútbol. Pero los pasadizos ya no son más que una puerta. La parte más profunda de este sumidero es de 310 pies de profundidad. Aquí murió tanta gente que fue cerrado en 1999. En el 2006 fue reabierto. Sin embargo, ya no es tan popular como lo era antes, ya que los peligros de muerte inminente se volvieron muy aparentes. Número 3. Kipu Falls, Kawaii. Kipu Falls es un lugar muy hermoso. Sin embargo, no se permite nadar aquí. La razón de que nadar esté prohibido es que demasiadas personas han perdido la vida mientras nadaban aquí. Muchas personas saltan de los bordes y se lesionan o mueren. Otros nadadores han muerto sin una razón aparente. Han habido informes de personas que mientras están nadando, de repente se asustan y desaparecen bajo la superficie del agua sin dejar rastro. Hay algunas personas que afirman que la razón de estas muertes es que Mo vive en el agua. Es un espíritu reptiliano acuático. Los locales dicen que el espíritu arrastra a la gente hacia abajo y los sostiene en la parte inferior y los ahoga. Otras personas creen que hay un remolino que arrastra a las personas hacia abajo. Número 2. Hanakapiai Beach, Hawaii. Esta playa se encuentra en Hawaii. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las playas de Hawaii, no está permitido nadar aquí. No hay salvavidas en la zona porque hay constantes corrientes y olas rompientes aparte de zonas de resaca. Ni siquiera el mejor nadador olímpico sería capaz de escapar. Más personas se han ahogado en esta playa que en cualquier otra playa en Kauai. Al menos 15 personas se han ahogado aquí en los últimos años y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Existen unos 80 marcadores alrededor de la playa para indicar cuántas personas se han ahogado en esta área. Número 1. La isla Fraser, Australia. Este definitivamente es uno de los lugares en los que nunca en tu vida debes meterte. Los mares alrededor de esta isla son una zona de no natación debido a todos los peligros. Si eliges nadar aquí ignorando las advertencias, te puedes ahogar fácilmente en una ola rompiente. Pero no es el agua lo que más debería preocuparte, sino los tiburones, las medusas y los cocodrilos de agua salada. Entonces podrías decidir solo recostarte en la orilla de la playa en vez de nadar, pues te tengo malas noticias. Allí te puede matar una araña acuática venenosa o un dingo rabioso. ¡Suscríbete al canal!